Para continuar con esta programación especial sobre la dermatitis atópica, nos encontramos ahora con la doctora Eneida de la Torre, quien es dermatóloga, pero no tan solo dermatóloga, sino también investigadora. Gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias por la invitación. Doctora, usted juega un rol muy importante en esta discusión, ya que vamos a hablar sobre el estilo de vida de los pacientes con dermatitis atópica y el estilo de vida también de pacientes que no tienen dermatitis atópica, pero por su estilo de vida pueden incurrir en algún problema en su piel. Comencemos en primer lugar sobre cómo las personas con dermatitis atópica deben llevar un estilo de vida. Pues mira, a mí siempre me gusta explicarle a los pacientes que la dermatitis atópica al ser una condición crónica, hay que tratarla como cualquier condición crónica. Es si nos dicen que padecemos de diabetes, pues sabemos que tenemos que tener una dieta, tenemos que tal vez tomar medicamentos. Igualmente, si padecemos de la presión, tenemos que tener una dieta en específico, tenemos que tener medicamentos, pues igual es la dermatitis atópica. Es una condición de piel, ya han hablado, ¿verdad?, que es una condición crónica. Así que, cómo el paciente trata su piel a diario, es bien importante en que esa condición esté controlada o esté exacerbada. Así que, es bien importante cuando el paciente escoge jabones, escoge texturas, escoge las cremas que se van a aplicar en su piel. Es bien importante hasta los jabones que utilizan para lavar su ropa. Todo eso afecta el cuidado de la piel de un paciente de dermatitis atópica. Doctora, quiero que discutamos el tema de los jabones, porque en muchas ocasiones las personas, pues, debido a, en ocasiones a las situaciones económicas, pues, tienden a comprar cualquier tipo de producto de jabón para su piel, pero en ocasiones nos estamos haciendo un daño. Y no tan solo nos estamos haciendo un daño nosotros, sino también a nuestra familia, a nuestros seres queridos, ¿correcto? Correcto. Es bien importante escoger ese jabón, porque aquí, ¿verdad?, y en Puerto Rico usualmente nos dejamos llevar, porque tal vez lo que vemos en televisión, tal vez lo que nos recomendaron, y es bien importante que un paciente de dermatitis atópica sepa que lo que le funciona a una persona no le va a funcionar a la otra. Así que, es bien importante que los pacientes sepan escoger. Nosotros los dermatólogos siempre vamos a recomendar jabones que sean libres de perfume, que sean recomendados por dermatólogos, y esas instrucciones, ¿verdad?, en los labels de esos productos, muchas veces lo puede decir, recomendado por dermatólogos. Y también, una característica que les decimos a los pacientes de dermatitis atópica, que busquen productos que dicen eczema. La palabra eczema es la que usan en Estados Unidos para determinar lo que es una dermatitis. Así que, siempre decimos a los pacientes que cuando vayan a escoger ese jabón, busquen que digan la palabra eczema, o que ha sido probado en pacientes con eczema, que es recomendado por dermatólogos, y es bien importante escoger que sean libres de perfume y suaves para la piel. Sumamente importante, y en muchas ocasiones es mejor prevenir desde ahora y quizás gastar un poquito más en ese jabón para el cual vamos a utilizar para nuestro cuerpo, a utilizar cualquier jabón que a la larga sea peor, y entonces, y económicamente, sea también peor para el paciente, ya que ese paciente tiene que acudir a un tratamiento, pues que económicamente también le va a costar. Así que, por eso es bien importante este punto sobre los jabones, el punto que acaba de discutir la doctora, y ante todo, esas recomendaciones de a la hora de ir a algún comercio a comprar ese jabón, buscar las especificaciones, y a la misma vez también hacerlo de acuerdo a las diferentes recomendaciones que nos dicen los médicos y que nos comunican los dermatólogos, como es el caso de la doctora ahora mismo. Doctora, quiero que también toquemos el punto de la fragancia, que es otro factor detonante en contra de las enfermedades de la piel, ¿correcto? Correcto. Por eso cuando mencionamos los jabones, hablamos que sean libres de fragancia, porque en algunos pacientes, ¿verdad?, las fragancias pueden ser bien irritantes para su piel. Y es bien importante porque la dermatitis atópica muchas veces la vemos presentando desde niño. Y a todos nos encanta que un bebé, ¿verdad?, de por sí un bebé huele rico, y queremos ponerle cremitas con olor y cositas con olor, y a veces no nos damos cuenta que eso mismo es lo que está afectando la piel del bebé. Igualmente adultos. A veces nos pasa con adultos que tienden a usar muchos perfumes, muchas fragancias, y puede ser que al principio lo hayan tolerado bien, pero de momento vemos que empiezan a tener una reacción. Así que yo siempre oriento a los pacientes, no porque lo hayan usado un tiempo, y no dejo reacción, quiere decir que eso no es. Pues sí, un producto con fragancia, eventualmente el cuerpo puede irritar lo suficiente como para que el cuerpo empiece a reaccionar con una dermatitis. Así que es bien importante que todo lo que sea fragancia, siempre decimos a los pacientes si lo van a utilizar, no sea directamente a la piel. Nos gusta oler bien, a todos nos gusta oler bien, pero que no sea directamente a la piel, que entonces se lo echen a la ropa, y que trate que esa fragancia sea directo a la piel. Pero volvemos al punto bien importante, que esos productos que aplicamos, con los que nos bañamos, los productos que vamos a aplicar, las cremas, sean libres de fragancia. Doctora, si podemos explicar nuevamente, porque me parece sumamente interesante, el factor cuando menciona productos de fragancias, evitar echárselos directamente a la piel, ¿correcto? Correcto. Muchas veces le damos la recomendación al paciente, que si quiere usar su perfume, para tener un olor agradable, pues no lo eche directamente a la piel. Así que después que esté vestido, pues lo va a aplicar un poquito en la ropa, pero que no caiga directamente en el área del cuello, o en la área donde usualmente la dermatitis se le activa. En muchas ocasiones también, la gente, las personas prefieren oler bien, pero no saben el daño que le están ocasionando a su piel. Doctora, ¿de qué manera u otra, tanto los jabones como las fragancias, pueden empeorar una dermatitis atópica? Es bien importante, porque lo vemos con que el paciente, cuando se los aplica, usualmente puede pasar un periodo de, en el mismo día, a veces cuando la alergia es bien severa, al momento que el paciente se lo aplica, empieza a tener picor, empieza a tener enrodecimiento, y ya eso es un factor para decir al paciente que debe evitarlo. A veces los pacientes, pues, no logran identificar que le está causando la dermatitis, y siguen aplicándolo, siguen aplicando, entonces esa dermatitis se torna cada vez más severa, se pone roja, se rascan, eso lleva a formación de cáscaras, y que la piel se ponga bien escamosa, y por eso es bien importante que el paciente sepa, que se identifica, que cuando se pone algo a la piel, la piel se pone roja, o le empieza a picar, debe eliminarlo completamente, porque si sigue la exposición, a lo que le está causando el picor, pues cada vez la dermatitis va a ser más severa. Y en la inmensa mayoría de los casos, en esa situación, los pacientes pueden entonces detectar, y concluir que verdaderamente algún jabón, o alguna fragancia le está haciendo daño, en ocasiones cuando visitan a un dermatólogo, como bien menciona la doctora, la mayoría de las veces, las personas siguen utilizando la fragancia, por el factor, o por la preferencia de que huele bien, o por el hecho de que es la fragancia, que siempre han estado utilizando toda su vida, pero no saben que se están haciendo un daño, y al visitar a algún dermatólogo, es entonces en donde se puede concluir eso, por eso es que siempre se le hace la exhortación, a las personas que, más allá de buscar información, más allá de nutrirse, con los diferentes recursos que usted tenga a la mano, también haga sus respectivas visitas, a los médicos especialistas, para que así puedan entonces, concluir que verdaderamente es lo que le está haciendo daño, o concluir que enfermedad, es la que puede tener el paciente, quiero que hablemos, sobre la exposición al sol, vivimos en un país, que es de clima tropical, un país que, por lo regular, durante todo el año, es sumamente caliente, y un país en donde la mayoría de las personas, tienen una gran exposición al sol, cómo podemos evitarla, cómo podemos prevenir enfermedades, que sean producidas, por la exposición al sol. Pues mira, es bien importante, porque nosotros dentro de todo, tenemos un paciente, que tiene una condición de la piel, pero queremos que tenga una vida, lo más normal posible, que pueda disfrutar con su familia, que si tenga una actividad, pueda ir, y pueda compartir, así que, lo más importante, que le decimos a nuestros pacientes, es que tienen que tener, ese cuidado en específico, el sol, no es solo, para la dermatitis atópica, que no es solo, vamos a verla, especificar, no es el sol, el problema es, el calor más que todo, me gusta ser bien específica en eso, porque inclusive, uno de los tratamientos, de dermatitis atópica, es darle al paciente, fototerapia, fototerapia, es exponer al paciente, rayos del sol, así que, no podemos decir, que es el sol, es más el calor, y el sudor, lo que va a exacerbar, un paciente de dermatitis atópica, así que, un punto importante, si el paciente de dermatitis atópica, va a exponerse al sol, lo más importante, es que esté cuidado, que esté protegido, que trate de usar mangas largas, que use sombrero, que use gafas, que se trate de mantener, en un área fresca, que si va a sudar, pues que trate de sacar, su tiempo de refrescarse, de tal vez, removerse la ropa, en la sombra, y refrescar esa piel, porque es el sudor, el calor, que se queda en la piel, lo que va a causar, ese picor, el sol, no es solo, porque puede empeorar, su condición, el sol, es algo que los dermatólogos, siempre vamos a orientar, que deben cuidarse, deben cuidarse los pacientes, porque el sol, es lo que va a causar, y el causante número uno, del daño solar, de las manchitas, que vemos en la piel, del cáncer de piel, y lo que no nos gusta, a las mujeres, del envejecimiento, así que, la exposición solar, es bien importante, siempre vamos a decir, que use un protector solar, y volvemos entonces, al mismo punto, hay que saber escoger, un protector solar, muchas veces, los pacientes nos dicen, ay yo soy alérgico, al protector solar, la realidad es que, tiene que buscar, un protector solar, que es adecuado, para su piel, y un paciente, de dermatitis atópica, vamos a recomendar, protectores solares, que sean físicos, no químicos, así que vamos a evitar, productos químicos, en protectores solares, vamos a recomendar físicos, que son los ingredientes, de zinc oxide, y titanium dioxide, eso sabemos, que son los productos, que están mayormente, en protectores solares, que dicen piel sensible, o que están comercializados, para bebés, esos productos, usualmente, son los más seguros, para pacientes, de dermatitis atópica, así que, un paciente, de dermatitis atópica, que nos dice, no yo no puedo usar, protector solar, porque soy alérgico, le decimos, lo que tenemos que hacer, es seguir buscando, cuál es el mejor protector, para su piel, importante aclaración, y también para, beneficio de las personas, y de los pacientes, que no necesariamente, sean pacientes, de dermatitis atópica, en muchas ocasiones, se le comunica, la importancia, de utilizar un protector solar, y las personas, piensan que es un protector, el que se utiliza, para la playa, y en ocasiones, las personas dicen, no, que a mí no me gusta, humestarme con ese tipo, de locción, ya que puede resultar, incómoda, no, hay diferentes tipos, de bloqueadores solares, que en ocasiones, resultan como un tipo, de crema, que hidrata la piel, y, por eso, la importancia, de esa, aclaración, para beneficio, de esas personas, que no necesariamente, sean entonces, pacientes de dermatitis atópica, y, se, rehusan a utilizar, algún bloqueador solar, así que, bien importante, esa recomendación, que nos acaba de presentar, la doctora, para beneficio, de todos los puertorriqueños, y ante todo, con el clima, y importante aclaración, también, no es lo mismo, el sol, versus el calor, así que, en ocasiones, se entiende, que el calor, puede hacer más daño, que el sol, a veces, en la paciente, de dermatitis atópica, se entiende, que parte de lo que, lo que se observa, es el calor, pero, ahí hay un punto importante, no es solo el calor, realmente, son las temperaturas, en extremo, porque, entonces, tenemos el contrario, que son pacientes, que se van, padecen de mucho frío, o están en climas, bien áridos, donde no hay mucha humedad, entonces, pues, eso también, en algunos pacientes, de dermatitis atópica, es un exacerbante, así que, sabemos que, es más que todo, las temperaturas, en extremo, y en el caso, de Puerto Rico, es una mezcla, de el sol, la humedad, el sudor, el calor, así que, en Puerto Rico, hay muchos factores, para que un paciente, de dermatitis atópica, esté exacerbado, ¿el estrés, de alguna manera u otra, puede tener que ver, para empeorar, la dermatitis atópica, o no necesariamente? Pues, realmente, el estrés, está probado, que puede exacerbar, muchas condiciones, de dermatología, el acné, la psoriasis, la dermatitis, el vitíligo, así que, en general, el estrés, es un factor, que exacerba, condiciones de la piel, la alopecia, la pérdida de cabello, así que, el estrés, siempre es un factor, y sabemos que vivimos, en un mundo, donde todos, tenemos que manejar, nuestro estrés, así que, si le decimos, aunque un factor, si le decimos a los pacientes, que es importante manejarlo, también para que su condición, esté controlada. Doctora, ¿alguna recomendación, para esos padres, que tienen a sus hijos, con alguna condición, de la piel, o en este caso, que padecen de dermatitis atópica? Sabemos que, en ocasiones, es un poquito complicado, cuidar a los más pequeños, cuidarlos, sobre este tipo, de enfermedades, ¿qué recomendación, se le hace a mamá, papá, encargado, para poder tratar, estas condiciones, en los más pequeños? Pues, es importante, ese cuidado de la piel, como hablamos desde el principio, el paciente de dermatitis atópica, tiene que tener, un cuidado de la piel, a diario, no es solo, cuando está rojo, no es solo, cuando está escamoso, no es solo, cuando le pica, es un cuidado de la piel, diario, así que, en los niños, le empezamos a enseñar, a los papás, cómo van a cuidar, esa piel, es bien importante, que tengan sus baños, que no sean muy largos, un factor verdad, en Puerto Rico, tal vez pensamos, que porque hace mucho calor, y mucho sudor, los nenes sudan mucho, hay que bañarlo dos y tres veces al día, no, una de las recomendaciones, es que no se bañen, tan frecuente, que esos baños, sean cortos, que no sean, con temperaturas extremas, que sean con temperaturas, con agua, temperatura ambiente, igualmente, siempre que bañamos al bebé, al niño, hay que humectarle la piel, y luego, aplicamos las cremas recetadas, en las áreas, donde la dermatitis, puede estar activa, y evitando, como hablamos desde el principio, fragancias, perfumes, que pueden ser irritantes, a esa piel de un niño, y otro reto también, que entonces, en ese caso, enfrentan los padres, es evitar la exposición, al sol, y al calor, de los más pequeños, sabemos que en muchas ocasiones, pues están en la escuela, y es inevitable, poder atender, o poder evitar, que los menores, sean expuestos al sol, o evitemos, de que sufran de calor, así que es un reto, el que enfrentan, los padres, pero con las recomendaciones médicas, y de médicos especialistas, dermatólogos, como la doctora, pues hay solución, y hay esperanza, también, quiero exhortarle, y comunicarle, a todas las personas, aquí presentes, y a las personas, que nos están sintonizando, que la doctora, aparte de dermatóloga, es investigadora, y por eso quiero, traer el punto, sobre la mesa, para que también, nos hable, sobre las más recientes, investigaciones, que se han hecho, a favor, y del beneficio, de la salud, de las personas, pues mira, específicamente, en la dermatitis atópica, han salido, varios productos, varios productos, recientemente, que son productos, que inclusive, se han estudiado, hace tiempo, para otras condiciones, y están aprobadas, para otras condiciones, y en las investigaciones, verdad, es que se ha probado, que esos productos, se pueden utilizar, también, para dermatitis atópica, recientemente, han salido cremas, han salido pastillas, hay ahora, unas opciones, terapéuticas, para los pacientes, de dermatitis atópica, lo importante, es que el paciente, visite un dermatólogo, en un paciente, de dermatitis atópica, aunque inicialmente, su pediatra, es un niño, su internista, su médico de familia, lo puede ir guiando, en el tratamiento, realmente, el especialista en la piel, es el dermatólogo, y a través de los dermatólogos, es que podemos llevar, un paciente, de dermatitis atópica, que no esté controlado, para nosotros, no controlado, significa, que un paciente, que tenga que por lo menos, estar una vez en semana, o por lo menos, cada dos semanas, escondiéndose, que su piel, está exacerbada, que tiene que taparse, porque no quiere, que nadie lo vea, esas son las razones, que nos llevan, un paciente, que no está viviendo, una vida normal, porque eso nos lleva, a que falten al trabajo, falten a la escuela, en las noches, sangran, porque se rascan, eso cambia todo, la autoestima, de esos pacientes, la autoestima, del paciente, se tapan, muchas veces, los pacientes, llegan tapados, por completo a la oficina, con un calor increíble, porque no quieren, que vean su piel, y todo eso afecta, no solo al paciente, afecta a todo su entorno familiar, así que, eso es lo que queremos llevar, a un paciente, que esté controlado, porque tenga una mejor calidad de vida, pero eso lo logramos, si el paciente está bien dirigido, y atendido por un dermatólogo. Ante todo, hay esperanza, y hay soluciones, pero la importancia, visitar al dermatólogo, y utilizar, los diferentes medicamentos, correspondientes, porque otro mensaje, que quiero que le podamos, compartir, a esas personas, que nos están viendo, es la importancia, de seguir, al pie de la letra, los medicamentos, no porque usted, visite un dermatólogo, no porque usted, vaya a la farmacia, y busque el medicamento, quiere decir, que ya su condición, está siendo tratada, y va a ser curado, no necesariamente, sino que, en este caso, el rol del paciente, el rol de esa, de esa importancia, y de ese empeño, que le ponga el paciente, a su tratamiento, va a tener, unos resultados, muy importantes, al final, del trayecto, y del tratamiento. Correcto, la consistencia, es lo que lleva el éxito, pero eso, en cualquier condición, médica, no solo en la piel, la consistencia, de un paciente, en hacer dieta y ejercicio, es lo que va a llevar, a un estado de salud, igualmente, la consistencia, en el cuidado de la piel, y en el uso de los tratamientos, es lo que va a llevar el éxito, en las condiciones de la piel, así que, siempre, orientamos a los pacientes, y los exhortamos, a que siga todo, al pie de la letra, y cualquier duda que tenga, pues siempre la consulte, con su médico. Así es, importante, más allá de buscar información, que a veces podemos caer, en la desinformación, visitar una clínica, y ante todo, visitar un dermatólogo, le agradecemos, el que haya estado con nosotros, el que nos haya compartido, sus experiencias, pero, ante todo, sus conocimientos, que son muy importantes, y que se traducen, en beneficio, de todas las personas, que están aquí presentes, y de todas las personas, que nos están viendo, así que doctora, sumamente agradecido, por su participación, y sus recomendaciones. Gracias siempre, por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ahora continuamos, con más de esta programación especial, que le tenemos, sobre la importancia, de la dermatitis atópica. Gracias por sintonizarnos, y gracias a todas las personas, aquí presentes, por estar con nosotros, y decir presente. ¡Gracias! 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 Conéctate con lo más relevante, para médicos, pacientes y profesionales, de la salud, en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias!